Ven aquí mi amor, déjame sentir La luna nos mira, we're caught in the thrill Tu piel es mi cielo, tan suave, tan clara Tus ojos son fuego, en la noche se para el tambor de mi pecho Late por ti, un ritmo salvaje que quiere vivir Oh mi amor, escucha mi voz, el mundo se apaga, nos guía el son Siente el calor entre los dos, nuestros cuerpos bailan bajo el sol Dame tu amor, give me a flame, quiero bailar en tu piel otra vez Mi vida me falla, mi dulce pecado, en tus brazos han los encontrado Uh 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 Que brillamos en este momento, por siempre nos quedamos Oh mi amor, escucha mi voz El calor de la noche nos llena de pasión Siente el sabor entre tú y yo Perdemos el control, nos guían los dos Dame tu amor, give me your flame Quiero bailar en tu piel otra vez Mi vida me ha fallado, mi dulce pecado En tus brazos son los que he encontrado Te siento mi vida tan cerca de mí Susurra promesas, secretos sin fin En este universo tú y yo solamente La pasión nos guía como fuego ardiente Mi amor, eres tú, mi razón de vivir En este sueño, I'll never leave Ven aquí, ven aquí, mi corazón es para ti No, 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 no me hagas Oh, oh, oh Oh, oh, oh